Volveremos, volveremos, volveremos a ganar, hay que comer mucha fruta y en la patata vamos a jugar. Volveremos, volveremos, volveremos a ganar, hay que comer mucha fruta y en la patata vamos a jugar. Volveremos, volveremos, volveremos a ganar, hay que comer mucha fruta y en la patata vamos a jugar. Volveremos, volveremos, volveremos a ganar, hay que comer mucha fruta y en la patata vamos a jugar. Las frutas de mi país son las más rositas, este año la copa es de acá. Las frutas de mi país son las más rositas, este año la copa es de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!